El turismo ha descendido bastante en estos últimos tiempos, te diría que prácticamente estamos aislados, o sea que no tenemos ingresos de turistas por que no tenemos acceso. Casualmente la laguna pasó por arriba del camino y eso es lo que vinimos a reclamar. Boca Landro, ¿se puede establecer justamente esto? Hablar del lucro cesante, ¿qué cantidad de la población justamente de Carlos Pellegrini hoy vive directamente o indirectamente del turismo y está afectada? Más o menos el 80-90% dependemos del turismo, directo o indirectamente. Por eso nosotros hoy vinimos con una preocupación realmente porque es una situación que nos alarmó y lo que vinimos a hacer es a ver cómo prevenimos lo que puede suceder para poder por lo menos estar en julio trabajando bien y llevarle tranquilidad ya sea a los hoteleros como al común de la gente, porque todos dependemos de esto. O sea, si el dueño del hotel no ingresa en turista va a tener que despedir gente, esa gente que se despide no puede ir a comprar al almacén, no puede pagar sus cuentas, o sea, se hace una cadena y Pellegrini ahí sí estaríamos en una crisis un poco mayor. Un 80% viven de la actividad turística. Nosotros como Estado tenemos la obligación de ayudarlos a recomponer sus condiciones de conectividad y de accesibilidad para garantizar las fuentes de trabajo. Hoy hablábamos también y se analizaba qué pasa, digamos, con emprendimientos que están cerrados cuando no se pueden pagar los sueldos, cuando tenemos un daño emergente y un lucro cesante. Y bueno, todo esto estamos evaluándolo para ir viendo situaciones equiparables desde el área de la producción también para acompañar al sector turístico.